... Sopla en Vientos de Cambio, Yolanda es una gran líder... ...y hemos construido un frente popular... ...que es la esperanza para garantizar una sociedad... ...que se basa en los valores de la democracia... ...que trabaja por ti, por cada una de vosotras... ...y para vivir con mayor dignidad... ...trabajando durante menos horas... ...y cobrando un salario más alto... ...lo hemos demostrado, con nuestra acción en el co-gobierno... ...y desde luego no estamos dispuestas a renunciar a ningún derecho... ...queremos vivir mejor y también morir con dignidad... ...como esta ley de eutanasia que se ha aprobado recientemente... ...tenemos derecho a una ley de vivienda... ...como la que se ha aprobado también... ...y además estamos dispuestas a dejarnos la piel... ...para no perder ni un solo derecho... ...ni desde el movimiento feminista... ...ni desde las personas con diversidad... ...tenemos derecho a vivir y amar en libertad... ...con diversidad, con mucho orgullo... ...y no vamos a cejar en el empeño para... ...que el trabajo de verdad sea un derecho... ...que podamos acceder a la vivienda... ...y que por supuesto salgamos y sigamos recuperándonos... ...ya que somos pues el modelo para Europa... ...sin entrar en recesiones... ...y construyendo una verdadera alternativa... ...a través de las contrataciones... ...basadas en un sistema público de cuidado... ...y sobre todo haciendo una verdadera transformación verde... ...así que este domingo 23 de julio... ...id todos en masa a sumar... ...votad porque es la esperanza del futuro.